Como cada 23 de octubre en nuestro país, el sector salud conmemora el Día del Médico. En esta ocasión y por segundo año consecutivo, se reconoce su labor principalmente durante la pandemia por COVID-19. Gracias a estos médicos, nuestros pacientes, tanto públicos como estos médicos públicos y privados que han atendido por más de 600, ya 10 días que estamos en la pandemia, pues han sido el pilar importante para la atención y el manejo de los pacientes de la COVID-19 y también de las otras enfermedades. Además del impacto sanitario y económico, la pandemia por COVID-19 ha modificado la forma de practicar la medicina y la educación médica. Es por ello que dicho efecto aceleró la actividad en hospitales, quienes se vieron en la necesidad de maniobrar para dar atención a los pacientes. Durante más de 18 meses que ha durado la emergencia sanitaria, en México han perdido la vida al menos 4,057 trabajadores de la salud, entre especialistas en medicina, enfermería, odontología, laboratoristas y empleados de unidades médicas. Las estadísticas sobre profesionales de la salud afectados por esta terrible enfermedad divulgadas por la Secretaría de Salud Federal revelan que 240,000 trabajadores del sector han resultado positivos entre 2020 y 2021. Lamentablemente hemos tenido pérdidas de guerreros que han estado al frente desde la batalla y se han contagiado en el tratamiento. Y esa es una de las cuestiones que el médico sabe y reconoce que es un riesgo que tiene al atender a los pacientes con la enfermedad de la COVID-19. Kenia García, Meganoticias.